Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas a todos y sean bienvenidos como siempre a mi canal. En esta ocasión les traigo una guía, pero no es una guía de Faeran Order. En esta oportunidad les traigo mi primera guía de Honkai Impact 3rd. Hablaremos en este video sobre la nueva Valkyria de Gacha, que actualmente está en la versión 5.7 del juego. Ponia, Valkyria Rango S de tipo Biologic. Cuyo elemento es Rayo y su función es de DPS. El nombre de su Bottle Seat o de su traje de batalla en español es Disciplinary Perdition. A pesar de ser DPS, tiene una mecánica que le permite hacer daño mientras que el Support está en el campo. Lo cual lo explicaré más adelante cuando continuemos con esta guía. Medidor de Redemption Aponia tiene un medidor llamado Redemption, que se usa para realizar combos de ataque. El medidor puede allanarse de formas como, realizando ataques básicos y permaneciendo en el estado de Conviction. ¿Qué es el estado de Conviction? Bueno, para entrar en este estado hay que utilizar la skill del Arma. Estado durante el cual Aponia es incapaz de usar ataques básicos, ultimate o incluso de evadir. Pero en compensación carga de mejor forma el medidor de Redemption por segundo. Durante el estado de Conviction puedes cambiar a otra Valkiria. Aponia permanecerá siempre en el campo aunque hayas cambiado a otra Valkiria. Sí, siempre y cuando Aponia esté en este estado de Conviction. Y permanecerá en ese estado al menos hasta que la barra de Aponia, la barra o el medidor de Redemption se haya llenado. Una vez el medidor se llene, verán a Aponia desaparecer del campo. Si la otra Valkiria a la que cambian, que entra en el campo, es de tipo Rayo, cada vez que ella haga daño, Aponia les ayudará, o le ayudará, lanzando Rayos a los enemigos. Es decir, cuando cambian de Aponia, mientras está en el estado de Conviction. Y esta nueva Valkiria que entra al campo en lugar de Aponia, empieza a hacer ataques de Rayo, o bueno, empieza a atacar. Aponia va a soportear, o va a ayudar, con ataques extra de tipo Rayo. Con esta acción, consigue llenar también su medidor de Redemption. Y incluso gana SP. El SP es la barra para el Ultimate. Fuera de esto, estando en el estado de Conviction, si se intenta hacer ataques básicos. O sea, si no se cambia a otra Valkiria y se permanece siempre con Aponia. Y se intenta atacar con ella, aunque ya mencionamos que en ese estado no puede atacar. O sea, no se mueve, no evade y tampoco puede ser Ultimate. Se queda estática en un solo lugar. Pero, si se presiona el botón de ataques básicos, aunque no se mueva, va a golpear o va a disparar unos rayos débiles a los enemigos. Y la ventaja de hacer esto, no es más que cargar un poco más rápido el medidor de Redemption. Skill de Evasión. Tras esquivar, Aponia entra en el modo llamado Time Fracture. Donde infringe daño de rayo a los enemigos. Y estos reciben un debuff, el cual les hace recibir más daño de rayo durante 12 segundos. Es decir, al momento que esquivas y se pone todo en cámara lenta, Aponia ataca en ese momento con rayo y tras eso los enemigos golpeados se les aplica un debuff. El cual es que van a recibir más daño de parte de Aponia o otra Valkiria de tipo rayo durante 12 segundos. Mencionar que al entrar en el estado de Conviction también activa la skill de Evasión. Así también se activa la skill de Evasión cuando se activa el Predictor's Sentence. El cual mencionaré dentro de poco. E incluso este Time Fracture funciona cuando se paraliza a un enemigo. Pero esto solo cuando Aponia no está en el campo. Así que se tiene que paralizar con otra Valkiria. Es decir, estamos con otra Valkiria en el campo, con Aponia fuera de campo. Y logramos paralizar al enemigo. Entonces en ese momento se va a activar el Time Fracture pero de Aponia. Así que aunque esté fuera de campo va a aplicar lo que ya dijimos. Es golpear con un rayo. Y aplicar debuff a los ataques de rayo por 12 segundos. Combo de ataque. Cuando el medidor está lleno y utilizamos el combo de ataque. El cual se activa cuando presionamos el botón de skill del arma. Tras presionarlo entra en el estado llamado Predictor's Sentence. Donde de forma continua invoca una tormenta de rayos hacia todos los enemigos en el campo. Hasta que el medidor se vacíe. Momento en el cual utilizará un ataque final llamado Inhibitor's Advocation. Que provee un buff. El cual es que el Ultimate gana un 27% de daño. Total por 4 segundos. QTE. El cual es cuando el icono de la Valkiria que está fuera del campo. En este caso Aponia. Brilla. Y significa que si presionamos ese botón. Esa nueva Valkiria va a entrar aplicando una habilidad especial. Y que es lo que hace el QTE de Aponia. Bueno. El QTE activa por 3 segundos el Time Fracture de Aponia. Y le da carga de SP. O sea activa el Time Fracture y carga SP a sí misma. Ultimate. El Ultimate tiene un costo de 100 de SP. Y dura 20 segundos. El Ultimate realiza daño de rayos a todos los enemigos. Las mejores oportunidades para lanzar el Ultimate son. Después de entrar en estado de Projector Center. O sea el combo de ataque. Pero no es durante el combo de ataque. Sino que es cuando ésta realiza el ataque final. En el cual dijimos que da un buff. Bueno. En este momento cuando aplica ese buff de 27% de daño total. Tras ese momento. Es una buena oportunidad para tirar el Ultimate. Otra buena oportunidad para lanzar el Ultimate. Es durante el estado Projector Sentence. Esta vez sí durante este estado. Cuando aplica en la Tormenta de Rayos. Para ganar un buff de daño total. Pero esta vez en lugar de 27% estamos hablando de un 19%. Arma y Estigmatas. El arma que utiliza es el nuevo tipo que se implementó tras la salida de Pardo Félix. Hablamos de el Chakram. Su arma de gacha y el cual necesitamos si queremos sacarle provecho a Aponya. Se llama Lost Conviction Damnation. Arma la cual da 56% de daño de rayos. Y otro 45% cuando se utiliza la Tormenta de Rayos. Es decir en el estado Projector Sentence. Si no logramos conseguir el arma Pé-Electa de Aponya. Podemos forjarle el arma llamada Purana Phantasma Night Dying. La cual tiene un alto ataque y un decente daño total. Para jugadores nuevos o completamente free to play. Sin muchos recursos. Incluso del juego mismo ya sea materiales para poder forjear armas. Más grandes como el anterior mencionado. Tenemos otra arma forjable. Pero cual es mucho más barata de forjar. Y mucho menos exigente en materiales. Que se llama Gilded Librae. En cuanto a estigmas. Evidentemente la mejor opción es su propio set. El cual se llama Seno. La pieza T. O la primera pieza. Le da un 45% de daño luego de realizar combo de ataque. Aplica daño de rayos. Y aumenta su daño total en 20% por 10 segundos. La pieza M o la pieza D en medio. La segunda pieza de esas estigmas. Le da 35% de daño de rayos. Y reduce el cooldown de la skill de evasión en 20%. Es decir. Puede aplicar el evade. El skill del evade. Un poco más rápido. La pieza B. Es decir. La última pieza. La tercera pieza. Aumenta en 30% el daño de ataque a distancia. Y aumenta en 40% el daño de rayos del combo de ataque. Es decir. En el estado cuando empieza a aplicar muchos rayos. Ahora hablemos de que hacen los sets. Cuando se tienen 2 o 3 de este set. El set de dos piezas. Aumenta el daño total en 35%. Y al atacar. Aplica un debuff llamado Butterfly. A los enemigos. Los enemigos afectados por este Butterfly. Reciben daño de rayos. Cuando este debuff explota. El set de tres piezas. Cuando el debuff explota. Recupera a SP. O sea. Aponia recupera a SP. Luego de usar la skill de evasión. El daño de rayos aumenta en 60%. Por 15 segundos. Contra enemigos afectados por Butterfly. O sea que si tenemos el set de tres piezas. Cuando los enemigos estén bajo este debuff. Llamado a Butterfly. Aponia ganará SP. Y a su vez. Les hará más daño de rayos hacia estos enemigos. Como opciones extras. Si no se logra sacar dos piezas como mínimo. Del set propio de Aponia. Podemos buscar otras opciones. Podemos utilizar las tres piezas del set de Handel. O pueden usar una moned. Moned T. Y Handel M.I.B. O pueden usar una pieza de Wansheni. Sería Wansheni T. Y Handel M.I.B. También puede ser Moned T. La pieza de Moned T. Y Goemon M.I.B. La forma indicada de usar Aponia. Para que cumpla bien su papel. Aponia es primero utilizando su skill de arma. Para entrar en el estado de Conviction. Luego cambiar a usar los supports. Quienes se encargarán de golpear a los enemigos. Recuerden que deben de ser de tipo rayo. Para que Aponia golpea a los enemigos tras escena. Cuando desaparezca Aponia del campo. Entonces eso significa que ya podemos regresar a ella. Y tras esto. Realizamos combo de ataque. Y luego utilizamos el Ultimate. Y así sucesivamente. Aponia mayormente permanece en estado Conviction. O sea en el estado en el cual no se mueve. Por lo tanto en la mayor parte del tiempo. Utilizaremos más a los supports. Que a la propia Aponia. Teams para Aponia. Bueno el equipo recomendado para Aponia. Es junto a Eden y Fischl. Lo cual no es difícil de conseguir. Ya que ambas son Valkyrias farmeables. Eden es la nueva Valkyria SP. La cual se puede farmear. Aunque todavía no se desbloquea para sacar las piezas. Los fragmentos. Pero van a futuro. Si están viendo esta guía. Entonces ya pueden farmear a Eden. Al igual que Fischl. Pero en el caso de que no tengan a Eden. O no la quieran utilizar. No la tengan también equipada. Pueden probar con Final Sorrow's Merry. Si es que la tienen. Aunque el primer equipo es el más recomendado. Igual no viendo que se pueden farmear. Creo que es un equipo que todos pueden poseer. Si sacan Aponia. Aponia es una muy buena Valkyria. Pero como muchas de las Valkyrias del juego. Requiere si o si de su equipamiento predilecto. Para funcionar bien. Además de conseguir subir la S1 o S2. Para aprovechar algunas mejoras que ella tiene. Como en este canal he dicho con FGO. Tiren por quien les guste. Esa es la mejor forma de disfrutar estos juegos. Los juegos gacha. Si te gusta su diseño. Pues ve por allá. Y con esto acabamos el video. Espero no haberlo hecho muy largo. Trataré de resumir lo más que pueda. Cuando edite. Trataré de recostar. Porque no me gusta hacer videos tan largos. Ya que se supone una guía. Y en videos tan largos. La gente suele perderse mucho. Al ser mi primera guía de fuera de Fakeland Order. Aún no sé cómo estructurar bien estos videos. De juegos fuera de Fakeland Order. En este caso de Honkai. Como cuando comencé a subir guías de Fakeland Order. En las cuales no tenía una estructura. Bien hecha. Ya que ponía a veces cosas al azar. Como poner primero el Ultimate. Creo yo. Y después las skills. Bueno no tenía un orden específico. En cada cual seguirán las guías. O se me sientan demasiado largas. Y bueno no me gusta hacer guías tan largas. Así que bueno. Trataré de buscarle una forma. A estas guías fuera de Fakeland Order. Para hacerlas más amenas. Y entendibles. Por último. Recuerden que tenemos. Server de Discord. El cual lo dejaré en la descripción. Donde podrán encontrar secciones. Sobre distintos juegos gacha. Y donde. Distintas personas pueden ayudarle. Si tienen alguna duda. Sobre esos juegos. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like. Compartan y comenten. Y nos encontraremos. En un siguiente video. Adiós.